Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues estamos en el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, como ya sabéis. Y salimos por la parte izquierda, la parte limpia, y me voy a intentar meter hacia la derecha si es posible, ya que saliendo por este lado va a ser complicado. Así que vamos a empezar esta carrera el día de hoy. Metemos, como no, la mezcla 3 para salir. Tenemos por delante a Verstappen. Bueno, bueno, como salen a Verstappen. Tenemos a Ocon a izquierda. Guau, 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 cuidado, cuidado, paralelo con Ocon. Vamos, fuera. Bueno, señor, señor. Bueno, hemos pasado el Force India. Hemos salido novenos, estamos octavos. Justo por delante ahora mismo tenemos a Verstappen. Cuidado, 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 cuidado. A Verstappen y a Sergio Pérez. Y delante de Pérez es Riquiardo. Bueno, vaya salida, vaya salida. Y gracias a Dios, a esa primera Chican, que no hemos tenido ningún toque porque es... Bastante... Bastante fácil... Darte un golpe... En esa primera culpa porque se juntan ahí muchísimos coches. En una Chican de derecha e izquierda, bastante complicada nada más salir. Bueno, Sebastián, vuelta rápida. Venga, vamos, vamos, vamos. Nos echamos encima de Verstappen. Vamos a ver por fuera, vamos a ver... Nada, 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 nada. Me he intentado meter por ahí, pero... Era ya tirarse en plan suicida y tampoco es plan. Sí que es una pasada lo que se nota en la seguridad de frenada, como me acerco bastante a ellos. Pero cuando salimos de la curva, fijaos, empiezan a abrir gas y es, vamos, imposible. Bueno, bueno, que mal se me da esta curva, tío. Esta del Esmo, la segunda bien, pero la primera... La primera le tengo una manía, os lo juro. Es de las curvas más complicadas para mí. De hacer de muchísimos circuitos, pero es que esa primera curva se me atraganta una barbaridad. No me preguntéis por qué, porque mira que la curva tampoco es que tenga nada especial, pero... Pero se me hace complicada. Bueno, Vettel, nueva vuelta rápida. Bueno, Vettel va como un tiro. Vettel va como un tiro, para variar. Bueno, llevo a Alcon. Llevo a Alcon ahí, enganchadísimo también. Y bueno, empiezan a abrir hueco. Verstappen y Pérez que se van. Riquiardo, que parece que ha abierto un pequeño hueco también con Pérez. Y ahora veremos a ver qué pasa. Vamos a intentar mantener esta posición. A ver qué pasa con Alcon. Y cuidado con las zonas de DRS ahora, porque se me puede echar muy encima. Intentar pasarme en cualquier momento. Pero lo importante va a venir después de la parada en boxes, que es donde realmente vamos a ver... Vamos a ver el movimiento real de la carrera, ¿no? A ver qué estrategia sí que hay cada uno cuando entran... Ya puedes entrar en boxes. La ventana de parada está abierta. Cuando entran y dependiendo de la parada que tenga cada uno, pues... Intentar ganar alguna posición en carrera. Aunque va a ser complicado, va a ser difícil. Pero bueno, por lo pronto estamos octavos. Hemos ganado una posición con respecto a la quali. Y eso es bueno. Eso ya es positivo. Básicamente porque en vez de restar, sumamos. Si estuviésemos ahora mismo en décima posición, pues diría mal. Porque hemos perdido una, pero no. Por lo pronto la hemos ganado, que es lo importante. Estamos listos. Entra en esta vuelta. Guau, 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 guau. Madre mía, ahí en los pianos. Madre mía, ahí con los pianos. Bueno, cuidado que viene Ocon. Cuidado que viene Ocon. Dios. Bueno, como venía ahí Ocon, que por un momento me ha quitado las pegatinas. Pero todas, ¿eh? Menos mal. Bueno, daba un poco igual porque entrábamos en boxes, ¿no? Pero quiero decir que menos mal. Porque ahí ha metido justo, ¿eh? O sea, ha sido algo en plan, te quito las pegatinas, pero... Pero me acerco así mucho a ti y te meto miedo, ¿no? Pues... Ha pasado un poco eso, ¿eh? Porque pensaba que nos dábamos. La madre que lo parió. Venga, vamos. Estamos en la vuelta número 5. De un total de 13. 25% de carrera, como siempre. Hemos entrado a boxes estando en octava posición y ahora somos vigésimos. Bueno, a partir de ahora vamos a ver un poco el movimiento en carrera. Y ahora a ver cuando pasemos por meta, en qué posición... En qué posición estamos y... Bueno, a medida que vayamos dando vueltas irán actualizando las... Las posiciones en carrera y veremos... Veremos cómo estamos. Bueno, 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 bueno. Bueno, hemos pasado a Pérez. Hemos pasado a Pérez. Bueno, y justo adelante tenemos a Ricciardo. Bueno, posición décimoquinta. Hemos pasado a Sergio Pérez. Bueno, algo ha pasado ahí en boxes. Algo ha tenido que pasar ahí en boxes porque... Bueno, no entiendo nada. Bueno, sí que lo entiendo, ¿no? Llevamos... Llevamos a Pérez... Llevamos a Verstappen y Pérez delante. Ricciardo, que había abierto hueco. Y... Guau, 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 guau. Cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado. Justo pasamos por boxes y nos encontramos en que hemos adelantado a Pérez y tenemos por delante a Ricciardo, con lo que hemos ganado la posición de Pérez y Verstappen. Que ahora mismo no sé dónde está. Bueno, acaba de salir Verstappen. Cuidado, cuidado. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, mete él fuera de carrera. Bueno, 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 bueno. La que se está liando. La que se está liando. Vale, despejado. Acabamos de adelantar a Verstappen en la salida de boxes. Y nos encontramos que Pérez está fuera de carrera. O sea, que hemos ganado una posición más. Deberías cambiar a la mezcla 2. Mezcla 2. Coche de Ericsson, fuera. Posición número 10. Y tal y como está esto, me dice que cambia la mezcla 2. Le voy a hacer caso. Le voy a hacer caso. Porque si no, ya sabéis que normalmente llegas ahí con la reserva al final. Y tampoco quiero... Quiero jugármela. Wow, madre mía. Me comí ahí... Toda la escapatoria no. Lo siguiente. Bueno, nos quedan 17 litros. 16.8 para el final. Posición número 10. Recordad que entramos en boxes estando en posición número 8. Ahora estamos novenos. Venga, vamos, vamos, vamos. Bueno, aquí falta gente por entrar, ¿eh? Falta gente por entrar. Porque hemos ganado como tres posiciones seguro. La de Verstappen. El coche de delante va muy lejos. Ah, no, como más. Ocho segundos. Bueno, tengo a Pérez enganchadísimo, enganchadísimo como siempre, como todos los grandes premios. Yo no sé qué tengo, pero... ¡Guau! Pero tengo un imán para Pérez, ¿eh? Siempre lo llevo ahí detrás. Pues hemos ganado tres posiciones seguro, porque... Hemos ganado la de Sergio Pérez, la de Verstappen, la de Vettel. O sea, que de estar octavos, pues... Deberíamos estar como quintos. Calculo, ¿eh? Quintos, habiendo ganado esas tres posiciones. Ahora veremos a ver si esto se acaba de actualizar. Cuando pasemos otra vez por meta, ahora en este momento. Por lo pronto estamos en la posición número nueve. Sextos. Bueno, así Riquiardo abre muchísimo hueco. Recordad que en el Mundial, pues, me estoy jugando un poco la quinta plaza con Riquiardo. Porque creo recordar que lo tenía como a seis puntos nada más. Así que... ¡Guau! La cosa está justita, justita. Así Riquiardo imposible. Bueno, Pérez que lo tengo. Pérez que lo tengo ahí ya fechándome. Y en cualquiera de estas, con DRS me pasa. Me quita las pegatinas, los neumáticos, los retrovisores. Absolutamente todo. 10,7 litros para el final. Bueno, aquí mi Raycon en vuelta rápida. Estamos en la posición número seis. Cinco. Se acaba de actualizar. Pasamos por meta. Y estamos quintos. Luego os decía, las tres posiciones. La de Verstappen. ¡Guau, guau, guau, guau! La de Verstappen. La de Vettel fuera de carrera. Y la de Sergio Pérez, que lo hemos pasado saliendo de boxes. Pero que vamos, que lo tengo ahí. ¡Guau, guau, guau! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, que me voy! ¡Madre mía! ¡Cómo me como la alfombra verde! Bueno, cuidado, DRS. Que viene, bueno, viene, bueno. Viene, viene... Viene Pérez. Dios. Nah, imposible, imposible, tío. Imposible. Vamos a por él. Vamos a por él. Que no se diga que no acabamos luchando, ¿eh? Vamos. ¡Venga, rebufo! No llego, no llego, no llego. No llego, no llego. Bueno. Vamos a ver ahora el DRS. Vamos, 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 vamos. ¡Chale, huevos! ¡Dios! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Dios, las pegatinas! Esto es un forsy, tía. Ahora mismo es un forsy, tía. ¡Dios, vaya adelantamiento le he pegado ahí antes de llegar a la chicane! Eso sí, con DRS, ¿eh? Porque si no, imposible. Bueno, hay que cambiar. Hay que cambiar la mezcla. Hay que cambiar. ¡Guau, guau, guau! Hay que cambiar la mezcla de gasolina porque si no, no llegamos. Así que... ¡Pobre! No queda otra. Viene Pérez, lanzado. Bueno, y me pasa otra vez. Y ahora sí, ahora sí que va a ser ya... Ahora sí que va a ser ya imposible cogerlo porque... Porque voy con la mezcla pobre. Llevo detrás a Verstappen. Bueno, Verstappen que también me va a pasar. Bueno, no me ha pasado porque le he cerrado ahí la parte interior, ¿eh? Que si no... Que si no me pasa. Compañero de equipo lo tenemos a 25. A 0 segundos. Algo de información sobre Verstappen. Están bajando de velocidad. Parece tener algún tipo de problema con su coche. Madre mía, ahora Verstappen con problemas y lo llevo justo detrás. Menos mal, menos mal. Yo no sé qué tengo. Tengo como una flor o una estrella o algo por el estilo que siempre me encuentro en el momento idóneo, tío. Porque ahora Verstappen con problemas y lo tengo justo detrás. Bueno, y ahora con la mezcla pobre... Queda una vuelta y media para acabar. Eso sí, ya dejamos a Pérez después de habernos quitado las pegatinas. Que se vaya porque con la mezcla pobre y el DRS... Imposible. Vamos, no llego ni que me empujen. Pero bueno, estamos sextos. Hemos ganado tres posiciones con respecto a la Quali, que no está absolutamente nada mal. Hamilton, vuelta rápida. Solo queda una vuelta de combustible. Bueno. Una vuelta de combustible. Última vuelta, repito. Última vuelta. Una vuelta de combustible. Última vuelta. Dos litros y medio. Y ahora la pregunta del millón es... Estamos sextos. Nos queda una vuelta... Para acabar la carrera. Una vuelta de combustible. Dos litros de gasolina. ¿Llego o no llego? El coche de delante va a... Dos coma cuatro segundos. Llego o no llego al final. Bueno, ahora justo detrás de nuestro tenemos a Ocon, que ha adelantado a Verstappen. Bueno, todo lo que pierda Verstappen nos favorece también ganar al Mundial, porque tampoco es que esté demasiado lejos. Así que todo lo que podamos ganar... Bueno, gana Botas. Gana Botas. Hamilton, vuelta rápida. Pero gana Botas la carrera, con lo que... Uy, 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 uy. Llegamos sextos. Sí, señor, sextos. Bien. Buena, 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 buena. Carrerón, ¿eh? Carrerón. Ha sido un carrerón, la verdad. O sea, increíble. Y Mercedes ha logrado una gran victoria hoy aquí. Y dime, David, ¿cómo ha logrado exactamente alejarse del grupo hoy? Bueno, es probable que la gestión de los neumáticos haya jugado un importante papel en el resultado. Como siempre, la velocidad... Bueno, como siempre, gana Mercedes. Bueno, bueno, mi compañero Bandor. No te preocupes, hombre. Es un décimo séptimo. Venga, ánimo, campeón. Va. En este mismo instante, vemos salir a los pilotos para recoger sus trofeos. Más premios que añadir a las vitrinas de Bradley, tras otro excelente gran premio. Bueno, pues, Botas gana. Hamilton hace la vuelta rápida en carrera. Así que nada, quedamos sextos. Que la verdad es que contentísimo con esta posición. Seguimos sumando puntos de ganar al mundial. Y veremos si conseguimos mantener esa quinta posición del mundial, que va a ser muy, pero que muy difícil. Porque tenemos a Ricciardo muy cerca, Verstappen que tampoco anda muy lejos y veremos a ver qué pasa al final. Con esto termina la carrera de hoy y David y yo nos despedimos. Pues bueno, tenemos ahí a Botas, Hamilton, Raikkonen, Ricciardo, Pérez, nosotros, Ocon, Massa, Verstappen, Hülkenberg, Sainz, Kiviat, Magnussen. Y vamos a ver, ha quedado fuera al final, ha quedado fuera, pues, Betel y Eriksson. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Un saludo y como siempre, chao.